Aquí estamos con Mario Kempes, ya arranca entonces la Copa de Campeones. Mario con la primera jornada en esta fase de grupos. Una competición muy esperada, por fin se abre el gran telón para un gran espectáculo. Habrá un muy buen partido de fútbol, esa es una garantía, a disfrutarlo vamos todos, porque hoy juega el Barcelona contra el Porto. En pantalla, señoras y señores, tienen a los once que hoy defienden la camiseta del Barcelona. Ojalá el partido nos dé lo que esta formación promete, la posibilidad de jugar muchísimo. Quintero, nuevamente el arquero, estado excepcional. Y la pelota aquí se escapa por el fondo, por el tiro de esquina. Se juntan todos en un lado para abrirle el juego al más lejano, buscando espacio. ¡Buy le pega a Zapatoso! Es obvio que este disparo será fácil de olvidar. Yo creo que ni él está contento de lo que hizo. Ahora Jordi Alba. ¡Buy! Giovanni Dos Santos. Se acerca a zona de ataque. Cuidado con ese centro al área. ¡Jordi Alba! Bien, el arquero sin derrebote. Llega la pelota, lo acompaña también la marca, controla bien el balón, puso el cuerpo, se queda con ella. ¡Buy! Arda Turán. Le saca la pelota que sigue libre. Entra el jugador y quizá tenga una. Este fue uno de esos partidos que generó sorpresa cuando se conoció en el sorteo que se iban a enfrentar en la fase de grupo. Desde entonces lo anticipábamos. Estábamos esperando este cruce. Puede ser clave en la Copa de Campeones de este año. Entre zona de peligro. Esa pelota es para el defensa. Giovanni Dos Santos. Frente al arco, toca, toca, tiki, taka. No hay espacio. Le va a pegar. Gigantesca la actuación del portiro. Giovanni Dos Santos. Se le ha escapado la chimbomba. Entra solo contra el arco. Puente. Padre con fuerza. Y mirá si se ponen arriba en el marcador tras el córner. Diego Reyes. Y ahí le pega la pelota. Y esta pelota que será fácil para el arquero. Quizá por acá encuentre la oportunidad. Ahí la tiene, ahí la tiene. Giovanni. Gol. Y siguen cayendo. Diego para ponerse adelante en el marcador. Con el arquero vencido, el palo era el último recurso para salvar este equipo. Y no, jugó para el contrario. Yo creo que merecido. Del lado que se puso el palo porque el tiro había sido impresionante. El partido que recibe su primer gol. Estamos uno a cero. Mario, me revisás las estaturas de los jugadores de los 22, por favor. Porque uno por debajo del metro cincuenta se ahoga, si no nada. Me parece que van a faltar jugadores hoy. Epa, este es buena. Le saca la pelota que sigue libre. Entra bien y se escapa la pelota. Lo saca de manos. Peligroso cintro, pero me... ¡Qué buen zapatoso! Y viene el zapatoso, pero se va afuera. Arda Turán. Tres minutos más le está sumando el árbitro. Pierde el control del balón. Y el árbitro dice que hasta acá llega la primera parte de este uno a cero. El técnico que quiere modificar el trámite de este partido. También el marcador. Por eso se viene el nombre de refresco a la cancha. Los dos equipos regresan a la cancha. Comienza ya la segunda parte. Esto recién empieza y te digo la verdad, no tengo ningún pronóstico. Atracción para buscar al más lejano. Lo que quieren es un espacio. Bueno, parecía buena y termina todo en nada. Buena la entrada, la pelota queda ahí. Arda Turán. ¡Bien y le pega! ¡Ha sido una brillante atajada del arquero! Y al final de todo, tiro de esquina. ¡Tres, tres, cuatro! ¡Vamos! 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 Vamos! Han sido pacientes y juegan, y juegan, y juegan, esperando un espacio. Bien parado, enorme anticipación. ¡Quintero! Ha entrado con fuerza en vía, la pelota lateral. Lleva la pelota a zona de peligro. Ahí está golpeando, mal además. ¡Bien resuelto ese servicio! Quizá por acá encuentran la oportunidad. ¡Encuentran espacio para seguir jugando! ¡Muy buena recuperación de pelota, buena entrada! Y el centro junto a las manos del arquero. ¡Bien resuelto ese servicio! ¡Arda Turán! Hay algo que ha notado el técnico visitante Marito, porque ya ha dado la indicación para que se vengan unas modificaciones. Sí, hay cambios necesarios en un equipo, y no tiene que ser ni por lesión, ni por táctico, ni por qué quiere ganar el técnico. ¡Bien resuelto ese servicio! ¡Bien resuelto ese servicio! Transport quiso anticipar el pase. Se encontró adelantado. Ahora Jordi Alba Marito apenas y nos podemos escuchar El momento que está viviendo este partido Es definitivamente el mejor del encuentro Vaya ambiente Lindo, lindo el ambiente, lindo el espectáculo Yo creo que así el fútbol siempre gana Se viene el lateral en territorio rival Giovanni Dos Santos Muy buena la entrada pero la pelota sigue suelta Se le terminó el espacio, se le terminó el rectángulo de juego Se han jugado ya 38 del segundo tiempo No hay mucho que separe estos dos equipos Últimos minutos del partido Se metió como una flecha dentro del área ¡Bal zapatazo! Este portero que lo hace ver todo fácil ¡Epa! Este es buena Pierde el control del balón Hace bien la defensa y quedarse con la pelota Tres minutos más le está sumando el árbitro Entramos ya en el último minuto del juego Acá ya no se jugará más al fútbol La victoria es para el Barcelona ¡Qué lindo es que es el fútbol Mario! ¡Gran partido! Un partido muy parejo Y el que lucía más fuerte Era el adversario No vamos a ponerlo como las grandes figuras de la cancha Para el partido de hoy Pero su nivel ¡Gran partido!